Como cada martes, el señor José Misael, Misael es así, con los puños, de lejito, siempre trayéndonos la tecnología. Eso que ustedes ven ahí, esos AirPods, esos AirPods, esos AirPods, de marca Kobe, es muy bueno, la Kobe buena. Sí, le vamos a dar las especificaciones un ratito. Sí, lo vamos a regalar a los oyentes, así que no se vayan, la gente, no se vayan para que ustedes puedan estar tranquilos. En la cuarentena se embulle escuchando música, porque no es fácil, no es fácil. Como siempre nos vemos mucho popi y eso, a los popi que tienen Spotify y eso, usted quiere, sube el post y va a tener un AirPod COVID, así que ya tú sabes. Dime Misael, ¿qué tienes para nosotros hoy martes? Bueno, en primer lugar, vamos a saludar a ese público franco macorizano, que siempre nos sintoniza, como cada día. Y también los que le dan seguimiento a la tecnología, José Misael Mirabal Martínez, de Tecnofix, la acompaña para orientarle. Mira, Génesis, con el tema que cuando llego, te encuentro, es con el coronavirus, el COVID-19, y realmente tengo algo relacionado con eso. ¿Cuáles son esas tecnologías que ha utilizado China para combatirlo? Y considero también que el gobierno debe tomarla en cuenta. También para ayudar también a las personas que están en su casa. Claro que sí. También una parte que me interesó mucho al momento de llegar es que tú hablabas de las instituciones educativas que últimamente han estado proponiendo una educación en línea. En línea. Realmente los colegios, todavía no he leído cuáles son las últimas decisiones, la última decisión que ha tomado el ministerio, pero por lo menos los colegios privados ya están trabajando, están instruyendo a sus maestros para dar educación en línea. En línea. Eso es importante. Es importante. Si usted tiene Internet de Telenor, le va a funcionar muy bien los trabajos que usted envíen. O sea, que cuando usted contacte el Internet de Telenor, le va a funcionar. Y usted en su casa tiene la tarea, le envía a sus profesores y le hacen la evaluación. Por ejemplo, yo me gradué, me hice por Ness University. Fue online. Fue totalmente online. Fue una universidad de Estados Unidos, pero yo me gradué. Yo lo hice. Fue por vía de mi computadora. Sí, claro, claro. Al igual que, por ejemplo, aquí hay universidades que son semipresenciales. Yo mismo estudié en una universidad semipresencial que fue guapa. Y para que ustedes vean que la tecnología siempre está presente en todo, incluso gracias a ella es que se ha dado esta idea del estudio en línea. Y gracias a ella, obviamente, también va a ser posible darle continuidad a esto. Bueno, pues vamos a mencionar algunas de las tecnologías que China utilizó. Lamentablemente aquí tengo entendido que todavía tenemos la pistolita térmica, que es para medir la temperatura corporal. Pero vamos a ver qué China utilizó. Tiene una foto, dice Villalona. Sí, sí, claro. Vamos a ver la primera imagen. Bien, aquí podemos ver que China utilizó unos drones. Estos drones estaban con sensores de temperatura. Y aparte de eso, también tenían reconocimiento facial. Esto era para dentro de la población. Ellos iban viendo. ¿Cuál era la población? Iban mejorando. Exacto. Entonces, automáticamente tiraba un escáner y veía si había personas con fiebre o algo así. O con algún síntoma, perdón. Entonces, lo que hacían las autoridades era que ubicaba a ese ciudadano y lo iba a aislar. O lo ponía en cuarentena. Vamos a ver la siguiente tecnología. Aquí tenemos un robot. Los robots ahora mismo están en todas partes. Este robot era desinfectante. Este robot podía ser manejado, como se ve ahí. Pero también se le ponía un geolocalizador donde el robot se le podía programar o se le puede programar una ruta específica. Y este iba siendo, iba esparciendo un desinfectante para el coronavirus. También vamos a ver otras tecnologías. Perdón que te interrumpa. Ese robot está, ese es como un carro a control. Parece como un carro a control. Porque recuerda que, igual que Estados Unidos, utilizan drones y carros que tienen una gran distancia para poder enviar. Por ejemplo, Amazon ya entrega los paquetes por vía, en algunos sitios, en drones, para poder así inventar la gente física. Y también hay algo interesante, no sé si China lo tiene, que eso lo implementó Amazon en Estados Unidos, que se llama, que es como si fuera una cajita fuerte de Amazon. Tú llegas, no tiene persona, o sea, no tiene que pagar nada. O sea, no tiene que pagarle a nadie. Tú llegas con tu tarjeta, con tu código, le das el código y busca tu paquete tú mismo, si está en la cajita. Ahí eso, tiene un nombre específico. Voy a ver si lo consigo. Pero ya Amazon en ciudades, vía a Marciano Tep, que hizo un pedido para aprobar. Y cuando él fue al pedido, tiene un código, pone el código, abre como una cajita fuerte, afuera está. O sea, no está dentro de un sitio. Ni siquiera tiene que hacer fila ni nada. Tiene tu número de caja y cuando tú vienes, retira tu paquete. Es sumamente impresionante esa tecnología. Sí, la tecnología realmente está ayudando día a día en todos los aspectos. Y miren qué papel está jugando. Mira qué papel. Hoy, era hoy, ahora que se asesinan. Tiene una pandemia, exactamente. Vamos a ver, si pone en pantalla el robot. Este robot es como un asistente de hospitales. Sí, vi mucho ese robot cuando estaban bailando. Cuando ya celebraron que hay poca, que se estaba reduciendo, vi el robot siempre bailando. Sí, como los... Como un enfermero electroroide. Exacto. Un enfermero androide. Sí, como los médicos y los enfermeros se estaban exponiendo demasiado, pues lo que hicieron, bueno, vamos a hacer un robot. Y este robot va a identificar ciertos síntomas en el paciente y lo va a diagnosticar. Creo que tenemos otra imagen por ahí. Si la ponen, por favor. Ok. Mira, en este caso, también nosotros tenemos ahí las cámaras. En todos los lugares actualizaron los software. Porque China tiene cámaras que hacen reconocimiento facial. Pero aquí ellos actualizaron los software para que también, aparte de reconocimiento, también midiera la temperatura. O sea, y se le hiciera más fácil para los que lo manejan. Y eso va a un data center, me imagino. Claro que sí. Hay un equipo trabajando detrás de esa tecnología. Y por último, para pasar a la rifa, ¿verdad que sí? Tenemos aquí. Vayan llamando, vayan llamando. En los equipos, si se dan cuenta, las personas tienen unas lentes o unos cascos que tenían sensores, o tienen sensores, mejor dicho, sensores térmicos para medir la temperatura. Sí, realmente. Es importante. Sí, claro. No era simplemente, ok, voy a coger la maquinita. No, no. Yo te veía desde lejos y decía, mira, aquí tiene una alta temperatura. Vamos a ver, vamos a tener. Vamos a probar si él tiene. Exactamente. Y así se puede identificar. Claro que sí. Señores, a lo buenas. Sí, buenas. Para que pase tu cuarentena con tu Airpods. Hello. A lo buenas. Llama por los Airpods. Villalona. En Olasco. Ah, ok, por los Airpods. Villalona te va a tomar los datos. Quédate en línea. Y nada, felicidades. Felicidades, por el equipo. Se va a embullar en la cuarentena. Con su cuarentena. Otra llamada. Hay otra llamada para... Hay otra llamada. A lo buenas. Ya se fueron. A lo buenas. Sí, buenas. ¿De dónde nos habla? De San Francisco. ¿De dónde? De San Francisco. ¿De qué parte de San Francisco? El centro. Ah, del centro de la ciudad. Ey. No, no, el centro de la ciudad ya está entrancado. Hermano, Villalona te va a tomar los datos. No cierres. No cierres. Que él te va a tomar los datos. Y pasa por Telenor que le va a entregar. Génesis, y antes de terminar, le voy a dar... ¿Alguna especificación? Sí, sí, de un punto. Mira, estos Airpods realmente duran seis horas. Wow. Sí, seis horas de música continua. Pero con seis horas. También tiene unos soportes. Un concierto, un concierto. Tiene un soporte, aunque las especificaciones dicen que dura 24 horas con la base del cargador. Ok. Pero tú sabes que uno lo usa generalmente sin la base. Ok. También tiene control de volumen, alerta de llamada, viene con su micrófono y obviamente tiene un sistema... Bueno, a eso se le llama Windstips, que eso se pone aquí detrás para que no se caiga. Ok. Son para la persona que siempre se le vive cayendo los ojos. No, porque a veces las orejas de ellos son un poquito diferentes. No estoy diciendo raras. Claro, claro. Estoy diciendo que es diferente. Tiene control de volumen. También realmente es... Son interesantes. Muy, muy bien. Muy cómodos y muy bonitos. Me gustaron. Voy a ver si... Ya mi sabe me tiene el mío guardado ahí. Lo voy a utilizar. A ver si lo encontro, porque la hija mía me lo quita. Sí, cuando ella ve el cablecito, me lo quita. Entonces yo creo que ese no me lo va a quitar. Así que, mi sabe, gracias. Como siempre, ¿dónde te pueden comunicar contigo? Bueno, pueden encontrarme en Tecnofix SFM, también en JM Mirabal. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram y también en nuestro sitio web. Señores, gracias. Gracias a Miseriel. Gracias al pueblo. A todos. Yo iba a decir la provincia de la provincia de la provincia, porque nosotros nos vemos en todos los lados. Creo que vamos a ver a todos en todos los lados. Claro que sí. El país y a nivel internacional. Señores, llévense de la medida que le da el gobierno. Traten de lavarse las manos siempre. Siempre cuidarse. Tienen que tratar de cuidarse lo más posible. Así que nada, nos vemos mañana y continuamos más con Telenor y su programación. Así que, bye bye.